Que lo que es mi gente, eso es New Flow 21. En esta ocasión vamos a estar premiando tu conocimiento y vamos a ver que tal nos va. Vamos allá. A ustedes les importaría que les hagamos unas preguntas. Vamos a estar premiando 100 pesos por cada pregunta buena que respondan. Claro. 100. Bueno, ustedes son muchos. ¿Quieren responder todos? Hoy le hacemos una a cada uno. Una a cada uno, una a cada uno. ¿Vamos a empezar con él? No, no, no. Si no, una a cada uno. Ahí puede responder a la de la otra. Porque los 100 pesos no son colectivos, van a ser suyos, nada más. Exacto. Ok. No, si él falla, ya vamos a pasar al otro. Claro. Ok. ¿Cuántos años duró Trujillo en el poder? 45 años. No. No quiere. ¿Cuál es el deporte más popular de la República Dominicana? Porque yo no puedo... El béisbol. El béisbol. Bueno, está ayudando, pero está ayudando, pero se ganó. Eso, vamos a ver. ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Se lo ganó? Pero es que la pregunta era para él, no era para usted. Pero no se ha ido un trampa, así que la vamos a hacer otra, otra más fácil. Le vamos a hacer otra, otra más fácil. Le vamos a hacer otra, para chancear, para chancear. ¿Cuál fue el primer presidente de la República Dominicana? pero es una pregunta sencilla es sencilla no pero si tú no sabes una auditoria y cuando viene a usted tuvo en ese poder pero está bien el primer accidente obvia pero no conoce a ninguno obviamente la historia que uno tiene que estudiar en el año 88 entonces usted fue a la escuela de más porque no el primer claro que no vamos a cambiar la pregunta el primero gente fue pedro santana fue pedro santana pedro santana pedro santana ok vamos con usted vamos con usted vamos aquí usted no sabe una sencillita una sencillita a usted le gusta comer y mucho que le gusta entonces a todo el que le gusta comer tiene que saber cuáles son los tipos de sabores los dos tipos de comida los tipos de sabores cuando te come bichuelas que está valen todo dependiendo eso no es una respuesta a no no me está gustando vamos a hacer otra más fácil vamos a cambiar porque yo no lo quiero para ese sencilla alguien me la quiere responder cuáles son los diferentes tipos de sabores los tipos de sabores los diferentes tipos de sabores cuáles son los tipos de sabores los diferentes tipos de sabores cuáles son y no podemos como usted sabe mucho como he echado mucho dulce amargo picante hay muchos sabores que hay que saber es sabor no está preguntando el sabor de chocolate y azúcar y de esa vaina no 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 ok pero como estaba mucho vamos a hacer una pregunta él facilita facilita que sabe del cuerpo humano de la biología yo me sé algo algo fácil le damos cuál es el órgano más grande del cuerpo oye por dentro de él sí sí la tripa sólo para algo que uno tiene lo que tú tienes dentro es la tripa esa que su setérica eso llega es un órgano que dicen que si se estira puede dar la vuelta pero no es la piel la piel es el más grande que usted tiene apoyarlos ahora que el punto que en ningún libro biología está eso ok ok una facilita ya está para todo facilita mira la más fácil que vamos a decir la más fácil la dice toda la yo sé que la piel se tira es un órgano no pero eso no es un órgano pues ya lo sabe busquenlo usted tiene internet ok vamos a hacer una cosa usted tiene internet usted tiene internet yo lo voy a buscar en google y vamos a hacer una cosa si no es un órgano si no es un órgano le vamos a dar 500 pesos y si es un órgano usted nos va a dar los 100 a nosotros primera vez entra o no yo voy a déjame buscar pero vamos a hacer otra pregunta en lo que él va buscando hay una para todo para todo él no importa que el que las responda se lo vamos a dar los 100 pesos ustedes hacen lo que ustedes quieran pero todavía estamos en lo de él porque él se ganó sus 100 él se ganó sus 100 él se ganó sus 100 ya fue con trampa pero se lo vamos a dar por lo siento por lo siento esta vez dale esa es sencilla no se pueden quejar es sencilla todas son sencillas quien escribió el himno nacional oh sí sí el himno nacional ya lo me matan ahí pero qué pasa pero esa es sencilla en todo el cuaderno otra que tienen el himno sale el nombre la respondieron un aplauso un aplauso ya tú ves a mí está gustando ya él se ganó sus 200 qué qué pasó lo encontró lo encontró lo encontró son zonas atómicas cabeza y cuello ojo oído diente y cerebro esos están en la zona del cuello en el tora están los pulmones corazón y timo abdomen estómago hígado páncreas vasos riñones y mesenterio eso yo no sé qué diablo es pervi ovario clítoris útero pene testículo próstata vejiga urinaria aquí 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 no me aparece eso la piel es el órgano más grande del cuerpo pero porque aquí no lo dicen no los órganos del cuerpo humano yo busqué mira me busqué el pelo de uno me busqué el pelo de uno ya el hígado el órgano sólido más grande del cuerpo humano el órgano qué el órgano el órgano sólido el órgano sólido pero yo busqué los órganos del cuerpo humano no me sale eso pero a mí no me sale aquí ok llegan 200 llegan 200 no llegan 300 porque él se ganó sus 100 ahora vamos a la entrega los dos que respondieron y él y la del lino nacional sí ahora vamos a hacer otra para que se ganen los 300 ya está bien quién inventó la bombilla o la electricidad como la gente eso te hacen los muñequitos hay dos que inventaron eso la electricidad ah ya yo veo no ¿quién la inventó? todo el mundo dice pero tiene que apagar el celular Nicolás Tesla también inventó la electricidad ¿qué electricidad inventó? ok si me dice ¿qué tipo de corriente inventó Nicolás Tesla? la alterna y y y de la otra ¿cómo es? esa la descubrió Nicolás Tesla ¿cuál descubrió Tesla? la 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 interna la no la directa no no al revés Westinghouse no Westinghouse no es que se me se me olvida el nombre acuérdese acuérdese que los muñequitos no es muñequitos yo veo mucho yo programa en televisión él dijo la mitad le damos los pies él dijo la mitad espérate que yo me lo sé si se ganó se lo sabe eh diablo ese es el invertor más grande que hay es que si le digo el apellido no pero que yo me lo sé pero lo tengo en la punta de la lengua es que se me olvida para elevar un empujoncito yo te le gano 50 ya te le gano 50 no 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 es que eso yo veo mucho los 100 pesos lo que no es espérate que yo es que yo me lo sé aquí hubo alguien que dijo alguien que dijo ¿quién fue? al resto amstein no 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 casi casi se pega no está está por ahí pero no es bueno no puede usar el celular porque piensan que de puta lo está buscando no no yo no estoy buscando señor vamos a darle los 100 pesos yo creo que él se lo gano porque él dijo la mitad de la respuesta pero vamos a corregirle algo es al revés es Thomas Edison el que inventó la corriente directa la corriente alternativa fue Tesla porque Tesla es uno de los que más inventados sí sí claro claro esta si está bien bien sencilla bien claro claro que no ustedes saben cuáles son los diafestivos de este país ustedes saben son demasiado los diafestivos pero vamos a poner uno uno no no tiene fecha no tiene fecha estamos hablando de diafestivos de diafestivos le vamos a decir uno en específico que día se celebra la constitución eso es el 6 de octubre no no 6 de noviembre ay sí que lo diga otra vez que lo diga otra vez no eso es el 6 de noviembre ay no ya yo veo que el don la pipió pero la pipió continuada pública diablo pero es como la tengo aquí que estamos en ella el que constitución 150 aniversario diablo se le fue se le fue se le fue háganlo ustedes coño somos muchos no 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 es el noviembre mira ya le dijo repítanselo eso es el 6 de noviembre 27 de febrero la independencia como independencia cuando se monta los presidentes pero Simeón él se quiere ganar su dinero vos a preguntarle a una sencillita él no se rinde él se tiene que ganar los 100 ¿cuándo? 16 de agosto ¿qué se celebra? la independencia la independencia ¿la independencia? ¿cómo es? ¿cómo va a ser? el 16 de agosto que los macaragos y las cosas está bien él se quiere ganar sucia ¿qué se celebra el 26 de enero? el 26 de enero condiciona pues que va ay el 26 de enero el diablo siempre lo perdí no me den nada que soy un fruto aguante 26 de enero día de la ciudad de la Constitución de la República ay no ya vamos a dejarlo 300 porque ellos no se quieren ganar ¿cómo? usted no la repone usted no, no, no mire abusador yo ayudé a él usted lo ayudó para que le dé su culpa no, que puede ayudarme a mí para que se gane ahí llegó el que más sabe el que más sabe vamos a preguntarle a él si sabe quién fue el primer presidente de la República Dominicana el primer presidente de la República Dominicana aparte de Balaguer no, no, no ¿de quién? de Balaguer Balaguer de la República noventa no, no, no eran los Trujillo pero Balaguer no, no de la República Dominicana no, no está bien en el 2004 ¿quién era el presidente? no era no era acoso no estaban del otro el 2004 el 2004 por fin respondió le damos los 100 veces en el 2004 hubieron dos porque estaba Hipólito también Hipólito no Hipólito perdió fue en mayo del 2004 tú tenés que decir Hipólito y Lionel Fernández ¿no? eran dos pero yo de ahí no me voy a encontrar yo no me voy a encontrar yo te vi a ti que Hipólito perdió en mayo del 2004 él era presidente en el 2004 también era Hipólito y después Lionel y después Lionel Hipólito primero y después Lionel en el 2004 no, yo no te lo estoy quitando que tú tenías que acordarte señores vamos a ser buenos con ellos se ganaron 400 pesos entre como 10 gente pero se lo ganaron le dimos como 20 preguntas pero algo y algo vamos a contárselo en cámara para que vean que es de verdad pero podemos hacer una más sencillita una más sencilla ¿tú crees que ella es más sencilla de ahí? claro bueno si tú tienes una más sencilla de ahí vamos a dásela aquí no hay gente bruta solo que no no, no estamos acordando a tiempo pero brutos no somos brutos no somos para el que responda primero yo quiero que me respondan no me decepciones ¿quién fue que traicionó a Jesús? yo creo que a él no se le puede yo creo que a él no se le puede yo creo que a él no se le puede yo creo que a él no se le puede yo creo que a él no se le puede para él que sepa él respondió primero oye pero es que es un malo porque él no se gana aún loco la más fácil si a Juan tú le preguntas ¿cuáles son los rezos que hay en Villa él te lo dice? los rezos de la gente que se mueren está bien pues entonces a Juan de la gente que se han muerto en estos días que han subido a las redes que uno se ha enterado ¿cuál fue el último que se murió? no, ese no es Juan Juan es allá Juan Lente la muchacha de aquí de la Buenos Aires ¿el André Villano? sí ahí siempre esa no quería responder pero respondió una y murió otro señor allá en ah no mira te van a ganar a todos los cuartos no perdón era el último claro es que ustedes no están vamos a entregar vamos a entregar vamos a entregar como yo no tengo un control de todo el que se muere yo pregunté el que uno se enteró por las redes pero Juan respondió bien pero de muerto él sabe de cultura general no pero de muerto sabe si ustedes no encuentran una gente que se murió pregúntenle a él vamos a repartir vamos a repartir tú te ganaste aquí acá hay 200 acá hay 200 presente lo hay que no es mentira aquí hay 100 claro y aquí hay 100 pero no al 2 le faltan 100 ay le faltan 100 al 2 le faltan 100 pesos aquí no estamos haciendo trampa ay fueron 3 le falta le falta Juan Lente Juan Lente tiene que activarse usted porque nada más no podemos estar hablando de muerto ahí tiene su 100 vamos a encontrar a alguien que nos está retando aquí él le dice que por cada pregunta buena que le respondamos a él él no va a dar 100 pesos a nosotros claro pero ahora vamos a ver te lo metiste lo saqué botaste sangre y te lo limpie ahí está pero es una pregunta o un trabalenguas ¿por qué le le han bien? una pregunta a usted ahora ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? el fémur ¿el qué? el fémur el fémur no es un órgano que lo primero el órgano el páncreas cuidado si habla que te falta el páncreas no, claro que no es como diga está cerca de ahí está al lado al ladito del páncreas al ladito del páncreas el pene al ladito al lado que se le sobresale la cabeza la mujer lo tiene al frente y atrae el hombre no, usted no no, usted habla mucho y esa sí está fácil la piel la piel ¿es el órgano más grande? ¿cómo va a ser? sí, señor yo tengo otra pregunta ¿y es un órgano más grande? ¿y es un órgano más grande? ¿es un órgano más grande? claro, el órgano más grande después vamos a hacer una pregunta ¿qué es lo que se apruebe y no se lambe? ¿qué es lo que se apruebe y no se come? se aprueba y no se come el olor no, ya te hombre dijo la plancha la plancha todo el mundo le tira aunque sea una saliva para ver si está caliente ¿es verdad? tiene toda la razón todos y todas la hemos hecho así con onda es verdad no, no, no yo la probé con una saliva sí, es verdad si está caliente es probando la que gusta ay, Dios mío no, pero yo no sé dale, dale tú Eliarne ahora quémalo, quémalo si Juan tiene un hijo presten atención si Juan tiene un hijo y ese hijo tiene seis hermanos aparte de él ¿cuántos hijos tiene Juan? el diablo el hijo de Juan un hijo nada más no, pero yo mencioné que tenía seis más mire, presten atención si el papá de Juan ajá si el papá de Juan está hablando con Juan y le pregunta por sus seis hermanos y aparte de él ¿cuántos son? si cada hermano tiene uno el diablo son seis más uno siete y cada uno tiene uno ya son trece no 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 tú vienes tú ¿cómo ahí? seis y cada uno tiene uno son seis cada uno tiene uno son dos y más Juan son trece no para ver a gente uno yo le dije uno ahí hace rato yo le dije uno también pues yo le dije uno al principio nosotros volvemos ahora nos rendimos con los tigres pero los tigres saben demasiado dime la pregunta tú te la sabes la respuesta espera siete no yo le dije uno la chica respondió bien se ganó eso siempre es un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso vamos vamos ¿cuántos son? son siete siete ¿por qué son siete? porque la pregunta dice si el papá de Juan le pregunta por sus seis hermanos aparte de él él es un solo son siete aparte de sus hermanos bueno ella tiene claro hay que hacerle más preguntas vamos a aclarar porque yo veo que no entendieron porque son siete no entendieron ellos no entendieron porque son siete yo dije si el papá de Juan Juan aquí está hablando con él y le pregunta por sus seis hermanos y cada uno de ellos tiene su hermano es Juan con ella ella con él él con el otro al final todos son hermanos juntos en serie en paralelo yo le pregunto a él por mi hermano él le pregunta al otro siguen siendo siete no se multiplica yo le dije que usted estaba cerca pero usted dijo que eran siete más los otros trece nomás uno siete yo le puse pero ya ahí me divirtué está bien sí, ok pero vamos a hacer una pregunta a ella porque ya ella no se puede ir con esos cien pesos sin tu y cien pesos son demasiado ching son demasiado ching y hay que hacerle tú sabes pasa su vergüenza mentira no te vamos a hacer pasar vergüenza pero te vamos a hacer una preguntita fácil facilita óyeme ¿en qué curso tú estás? en segundo ¿de? ¿bachille? de secundaria de secundaria de secundaria en octavo ya está ok entonces tú tienes que saber de esta pregunta por ley o no te estudiando bien o no te están enseñando bien ¿cuál es el continente más grande del mundo? es ahí la pregunta dale ¿cuál es? asiático ¿cómo? asiático africano 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 africa es muy grande tú tienes que especificar y nadie lo dice porque no dicen que son 5 y son 6 es 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 la antártida es el más grande no es no es el más pequeño porque es un país que es un continente bueno pero ese es un continente que hay un continente pero no es el más grande ve que cuando la mano se prende la pregunta que uno sabe no yo creo que el continente no se la sabe y él lo dijo es el asiático es el asiático porque hay que más gente dime sigue no yo no voy a hacer una vamos a seguir con ella vamos a seguir ok le hacemos una fácil a él que él dice que es un tigre una facilita ahora del momento claro ¿quién es la mujer de Anuel? es para todo es para todo ya está yo lo quiero un tigre es para todo se la sabe todo todo la que no son para él el chile la sabe vamos con espérate espérate me amo lejame seguir con ella que tú te ganas tu cuarto ahorita vamos con ella otra fácil facilita también de historia quien fue el primer presidente de la república dominicana la república te ganas un aplauso que la diga Maduro ella sabía quien era el primer presidente del país la niña está prestando atención a la escuela pero coño hace 35 años eso fue el siglo que pasó pero se ganó se ganó los 300 vamos a darle los 300 porque nos van a ganar todos saben mucho saben mucho la niña le hicimos su pregunta y ella la respondió las 3 hasta las que no eran de ella así que se ganó aquí están sus 200 y sus 300 pesos y no quería responder y de perdición una le perdició la más fácil por la que te hicimos ahorita que no quisiste que salga en cámara le pregunté que cuál era el deporte más famoso en la república dominicana y ella lo que quería era probar o sea que no vale y la dijo bien la de perdición pero recuerda el béisbol hubiera tenido 400 ahora pero te va a asustar saludos buenos andamos regalando dinero ¿qué es lo que? ¿no quieren? ¿cómo que no? ¿para que se muevan un par de cervecitas más? claro yo te la compro yo te la compro la cerveza pregúntica fácil a ti se te ve que se ve pila no, tú sí sabes pero son preguntas fáciles pero hágalo también ¿qué van a dar? siempre eso por cada vez una obra déme un like déme un like la verdad que es la pregunta pregúntica fáciles así generales de historia de lo que sea dale dale claro preguntas fáciles para que ellos vean que son fáciles vamos a hacerle la más fácil que tenemos ahora mismo para que se no tranquilo yo tengo cuatro mentira pero te va a hacer una fácil para que te bebas la primera cerveza le preguntamos una a él y si se la saben los dos bueno pues le damos ok le hago la primera a él sí dale ¿cuál es el deporte más famoso de la república dominicana? eso está demasiado no, no, no estamos mal para la vamos del chance si usted nos responde el béisbol no es ahí ve ya van cien ya van cien ya van cien ve con darle la que va al cien ok dale tú le damos otra sencillita que hicimos allí que si él escuchó con la gallera que teníamos se la sabe ¿cuáles son? ¿no te lo escucharon? bueno pero se van a saber yo la veo de una pista ¿cuáles son los tipos de sabores? ¿a usted le gusta comer de seguro? el tipo de sabores no, no tú dile que hay ya yo no le estoy hablando de comida los tipos de sabores cuando usted come la comida tiene un sabor en específico finicano no no me están entendiendo ¿tú te lo sabes? cada comida tiene un sabor usted come cosas se come un helado y se come una bichuela la que yo creo sí un salado dulce amargo ay el ácido está considerado como uno pero no exacto pero el don estaba asustado estaba asustado ya se ha ganado loco tú baila la sube a cara una mujer no, no fue una mujer la mujer lo confusión ¿quién lo escribió? ¿qué es lo que funcionó? ¿quién lo escribió? pero ella vale si me dicen quién fue que lo escribió claro no, porque a él yo le hice una yo le hice esa y él adivinó no, pero dime porque yo me sobré fue un hombre fue un hombre fue un hombre ¿y quién fue la que fue concesión? no, porque es que usted está yéndole o usted está ya yéndose por quién fue que confeccionó la bandera si usted se sabe el nombre completo le damos su cielo pero usted sabe donde quiera que está el dinero nacional dice ese no en los cuadernos en todos lados claro él ya está hablando de la bandera y esa cosa si usted sabe el nombre de la apellida de quien la confeccionó vamos a cambiar vamos a cambiar a la mitad bueno que se me fue anda el año entonces le damos su 200 otra pregunta y gama dale otra dale otra un poquito más difícil una más difícil no ya llevando 100 eso es sencillo dale dale ¿cuántos años duró Trujillo en el poder? 32 pero mire casi casi pero se pasó pregúntale a él 31 diablo no lo vamos a quitar todo de aquí no vamos ya tenemos 400 de bancado ya 300 300 ya 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 o que era otra que era otra no de historia es un poco tú sabes un poco te digo otra te digo otra de historia entonces como tú sabes un poco ok ¿quién fue el primer presidente de la república? primer presidente sí pero con esa no vamos cuando entró no el primer presidente olvídate del mundo y esa está muy fácil lo hicimos allí también Pedro ya eso fue de otro año pedro pedro fue de otro año el nombre el apellido pedro santana ya vamos esto está confuso si me voy a quitar dos cuatrocientos él dijo el nombre y él dijo el apellido ¿cómo lo hacen? ellos se lo reparten ellos se lo reparten como quieran claro fue Pedro Santana que sacó que Juan Pablo Duarte se fue corriendo a Pedro Santana porque ese Pedro Santana lo estaba buscando para asesinarlo y Juan Pablo Duarte tuvo que irse para Venezuela señores aquí estamos aprendiendo aquí nada más nada más andamos preguntando la constitución fue también Pedro Santana ay si me dijo tú sabías eso yo no sabía eso pero aquí estamos aprendiendo todo vamos a hacer la entrega si me dijo en esta ocasión lo primero que nos dijeron es que no me graben y ahora quieren más preguntas pero si tú quieres que tuviera el micrófono está bien cuatrocientos coge los cuatrocientos está bien hay más gente hay más gente que hay que dar es más agarra ahí ahí van cien ahí van cien no yo venía a cien ahí van 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 cien quieren completar los quinientos y un flow 21 quieren completar los 500 falta uno ok la que nadie ha respondido no sé por qué cuál es el órgano más grande del cuerpo humano más grande del cuerpo no estamos hablando de un órgano interno en sí lo más grande que tiene el cuerpo no yo no sé pero un órgano puede ser igual que el cosa luego eso no son unos órganos hay dios mío ahí te fuiste para naturales yo de naturales no sé el vasillado en esa moto pero está bien lo vamos a chanciar el cuerpo en sí lo vamos a chanciar lo vamos a hacer otra ahí también pero el órgano porque la sangre en un órgano no 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 pasa por ahí pasa por ahí pasa cerca tiene que ser entonces si no la sangre no 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 me están como ellos me cayeron bien en verdad vamos a dar eso siempre eso vamos a hacerlo vamos a ganárselo no lo queremos con eso siempre eso siempre es y ustedes con 500 y casi cuántos huesos tiene un humano si me dicen cuando tiene un recién nacido o un adulto se lo gana nosotros tenemos 206 huesos y no sabía de naturales lo que ni yo me lo sabía tiene el ser humano claro que si se me den un aplauso señores yo estoy impresionado oíste en todas las otras de nosotros todavía porque no se la sabía ninguna se me han vamos a dar siempre se llevaron su 500 pesos te quiero va a seguir viviendo ellos bajaron nada más con una cervecita ahora se va a ver un par de cerveza no ustedes ustedes se le ha hecho todo allá ustedes usan facebook la 3 segura quien lo creo hay que fácil de él aparece en un reguero de meme con polochecito blanco y el adiós me un hombre con tanto cual quien lo crea e quien fue el primer presidente de la república así no tú no sabes nada tú no sabes nada ella lo dijo la niña que la niña que no le guste a la cámara se la sabe tú hubiera ganado 100 100 hubiera ganado tú dices tu respuesta y te sale tú la dices y te sale tiene que salir la cámara tiene que salir la cámara ¿cuántos huesos tiene un humano? jajaja eh 360 ay no mira la mamá la mamá chance la mamá chance son 300 ya se lo sabe 2 son 300 y algo pero el pico no da tan lejos dale yo siento que son de 2.60 a 2.30 algo así menos no son menos son menos esta es la última chance son menos y esos son los huesos de un recién nacido que están divididos son menos si adivina el número te gana tu 100 pesos del 1 al 6 o del 10 ya tu sabes ya más de ahí no se puede del 1 al 6 o del 1 al 10 si el que el número son 300 y algo pero está ahí entre esos 10 números 306 a ver la chica respondió pero no le vamos a dar 100 porque yo le ayudé pero yo le dije 50 50 exacto 306 ok tienen que haber escuchado esta cuál es el órgano más grande del cuerpo ay la piel ay dios mío la primera persona que responde bien pero yo estoy mal yo estoy mal porque la niña que no quiere salir en el vídeo ahorita y brincando vamos a tener que subir el nivel eliani porque saben demasiado saben demasiado la verdad de por la muchacha dios mío primero no compra primero no compra ya no ay no nosotros no vamos de aquí dale otro eliani deja ver es que esto es demasiado sencilla el artista que vendió más discos en el mundo cuál fue que fácil Michael Jackson ayy vamos a dar un aplauso amiga ya ganó 150 la última la última la última un poquito más difícil o más fácil dijeron 5 cuál es el continente más grande cuidado cuidado la estoy acechando yo me voy a poner para acá porque la voy a acechar ella se la sabe toda pero di algo niña la niña te asustás ay dios que yo no quiero ay yo pensé que iba a responder me arriesgo me arriesgo ámbar no el continente asiático no yo no no yo la estoy vigilando es el asiático es el asiático para enseñar y que hacemos oye ella no se la quiere ella la tiro así aquí el que dice que no sabe nada él no está viendo pero a ella hay que hacerle una pero tú sabes lo que ven ven la oye a la niña inteligente que la está respondiendo toda dique de lejito vamos a ver si con la cámara no se paniquea ok cuatro trujillo en el poder eh por todo él empezó en 1906 algo por ahí pero terminó en 1961 aunque su dictadura duró en el 63 eh en total podría decir 36 años si se puede no la niña que va ay bueno estas mujeres señores en realidad de que de calidad en realidad hay gente que dice que fueron 36 si pero fueron 31 de dictadura ay si o sea exacto tu va muy bien tu respuesta si tu va muy bien tu respuesta eso va como lo de la última ¿cuánto te toca? 1 y media 1 y media a mi a ti estamos a 25 no 25 por ella respondió a una mira mira compran una cena ahorita en el receso de infotel aquí están sus 500 pesos y no se asusten que todas son buenas el personalmente lo hace New Flow 21 tú no estás pagando universal no pero igual Eliane yo estoy cansado estoy desbaratado me abrió la garganta estamos roncos estamos roncos estamos malos pero ya no vamos el bregas con gente da cansancio pero nos divertimos nos divertimos nos reímos claro y nos vamos a divertir viendo este video eso sí pero ya nos vamos para la casa sin cuarto y eso solamente lo hace New Flow 21 señores yo soy Simeón mi nombre es Eliane y aquí hasta la próxima bye